Le costó más de lo esperado, pero Defensores de Cambaciles cumplió el objetivo y es semifinalista del reducido y mantiene su sueño de lograr el ascenso a la primera C. Muñiz fue un rival complicado, le generó dos chances clarísimas en el primer tiempo y por momentos le dominó la pelota. No encontró nunca su juego el equipo del ruso Daponte y puso en peligro su clasificación. El equipo visitante llegaba con este cabezazo y Volpichelo se erigía en la figura del conjunto de Ensenada. Muñiz atacaba, buscaba llegar a los penales y a los 20 minutos se paralizaron los corazones. Golpe de cabeza de Verdun, el 1-0 de la visita que ponía la siel igualada. Recordemos que Defensores de Cambaciles había ganado 1-0 en el partido de ida. Estaba complicado, Leonel García tuvo el empate hasta que a los 32 minutos Los cambios del ruso Daponte surgieron en efecto. Entra en escena Jerónimo Rodríguez, también Ferreira, el palo derecho y Alejo González. En el primer gol que marca en primera división decreta el empate. Era el 1-1 que ponía a Defensores de Cambaciles en las semifinales. Lo tuvo que sufrir el rojo hasta el final porque incluso en esta acción Volpichelo evitó el segundo tanto. Pero logró el objetivo, está entre los cuatro mejores, espera rival y sigue soñando con la posibilidad de volver a la primera división C.